Ahora mismo, ya viene, ahora Atención, atención, atención Bienvenidos, uruguayos Amados pensamientos Aguado va a ganar Aguado va a ganar Sí Le gana por treza nacional ¿Qué otra prueba necesitan? Tres la diferencia ¿Alguien necesita alguna otra prueba? Tres la diferencia Le gana por treza nacional Atención Yo no... Atención No creo que tenga que seguir dando Dándole a la audiencia pruebas Porque a las pruebas me remito justamente Ayer Lunes 6 de mayo Antes de disputarse el partido nacional Aguada En el programa de ayer Justamente a esta misma hora Atención Tuve como tengo habitualmente Un mensaje Que se ha introducido en mi cuerpo En mi mente Ayer Ayer En este mismo lugar En este mismo momento A esta misma hora Dije esto al aire Aguada o Nacional Ayer fue esto Nacional o Aguada Peti Peti la verdad que no me gusta el basquetbol Pero como todo mancha Vamos arriba Aguada Atención 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 Y si imagino que Jugatela Eh... Atención Júgatela Atención Voy a concentrarme también con este mensaje Voy a tratar de entender Ya me vino un mensaje Escuchen Uno ya tengo Escuchen esto Atención El ganador Ayer Va a ganar por 3 puntos O menos de 3 puntos ¿Qué? ¡Hala pucha! Por 3 puntos va a ganar el... El... El que quede Sí Sí Atención Esto fue ayer El único mensaje que me ha llegado hasta el momento El ganador Anotan por favor, eh Anoten Esto fue ayer, eh El ganador del partido nacional Aguada Hoy a la noche Va a ganar por 3 puntos ¿Necesitan alguna otra prueba? Necesitan... ¡Vamos todavía! ¿Alguna otra certificación? No ¡Le gana por 3 a nacional! ¿Qué? Y el partido terminó así Sí 83 a 80 Va a ganar Aguada Ahí está Dandri Carga Tira Doble Doble Dos segundos finales Tres la diferencia Aguada va a ganar Aguada se mete el más final El pasquerato Tres la diferencia 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 Dos o menos de tres puntos Escuchen como lo reafirmé luego El ganador Anotan por favor, eh Ahí Sí El ganador del partido nacional Aguada Hoy a la noche Va a ganar por 3 puntos Y tengo mensajes Sobre próximos partidos Hoy Mañana Ni hoy Ni mañana El mensaje que tengo Tiene que ver con el clásico Del domingo Pero no lo voy a decir ahora Lo voy a decir a lo largo De la semana Porque he llegado A tener un mensaje Y va a ser un clásico Para la historia No puedo decirles todavía Por qué Bienvenidos Uruguayos A malos pensamientos Tres la diferencia Tres la diferencia Bienvenidos A malos pensamientos El clásico De todas las tardes Tengo tantas cosas Para decirles No Sí Sí ¿Qué pasó? Es más Ya tengo un mensaje Que tiene que ver Con las elecciones ¿Qué? También Pero no lo voy a decir Es de locos Es Es muy fuerte Lo que Atención Lo que tengo Para decirles Respecto a la política De nuestro país No lo voy a decir todavía Lo único que puedo llegar a decir Hoy 7 de mayo Hora 15 14 minutos Respecto A las internas Es que de aquí Al 30 de junio Va a haber Va a haber un hecho Que va a sorprender A todo el mundo Pero de esos que dicen Ahora no No te creo Bueno Va a pasar algo Que la gente va a decir Che no No puede ser Yo lo llego a decir ahora Y van a decir No Está loco Está loco Desde hoy Al 30 de junio Atención Va a pasar una cosa Que tiene que ver Con la política Sí Que va a dar vuelta A todo Puede ser un fallecido Escupilo No puedo decir nada Sí 1515 Bienvenidos a Malos Pensamientos El clásico de todas las tardes Bienvenida a la mejor audiencia del mundo ¿Vos estuviste fumando? No, no Tengo tantas cosas para contarles Pero estás drogado No, porque estas cosas Surgen así Y una cosa lleva a la otra Bienvenido Señor Tempón En los controles técnicos Y en la producción del programa Junto a Jorge Díaz Bienvenido Señor Díaz